El lugar de la semana es un lugar muy interesante. A mí me encanta esta idea. Bueno, yo creo que la mayoría de las casas, bueno quizá no todas, ¿verdad? Pero ok, es muy probable que puedas encontrar o acceder a una casa que tenga una cochera, ¿no? Entonces, en la cochera tienes incluso dos opciones, hacerlo de pie o dentro de tu propio carro. Y para esto, pues qué mejor que la cochera, ya sabes, donde estás en un espacio, donde idealmente no te van a estar viendo, ¿no? Donde estás, tú sabes que personas pueden entrar y salir en ese momento de la casa. ¿Qué tal si quieres agregar un poquito más de Spacey? Pues bueno, puede ser la cochera de tus padres o de tus suegros, porque bueno, ahí como que el sentir que te pueden descubrir va a aumentar un poquito la adrenalina. Si quieres practicar el sexo de pie es muy buena opción porque bueno, aparte de que evitas, ya sabes, manchas y demás, pues tendrás un poquito más de reflejos para protegerte si alguien viene, ¿no? Ideal en esta época de verano porque, pues bueno, las mujeres ya sabes, con la falda, el vestido puede ser algo más sencillo así, ¿no? O sea, que eso de los pantalones abajo es mucho más complicado. Y bueno, si en cambio prefieres hacerlo dentro del carro, será más seguro, tendrás una posibilidad de variar un poco más, lo puedes tomar con calma e incluso ya si quieres, ¿no? Hasta puedes poner un poco de música. Y en verdad es que yo sí se lo sugiero, o sea, es matrimonios que tienen mucho tiempo que dicen, es que ya, o sea, es todo tan aburrido, ¿por qué no ir a hacer camping a tu carro? O sea, si tu carro está frente a tu casa, en un espacio donde nadie más está viendo, ¿por qué no recordar esos momentos donde antes andabas moviando y buscabas un espacio oscurito, ¿no? Para hacerlo, bueno, pues aprovecha que tienes ahí tu cuchera, nadie más lo va a ver. Ese es el lugar de la semana. ¿Qué opinas de hacerlo en la cochera de la casa? Esa idea me encanta, solo que no vas a prender el coche porque te puede hacer envenenar. Pero tengo mucho cuidado, no vas a poner aire acondicionado, prendes tu coche y después quedan los dos así, medio esmayados. Sí, no, no queremos que repitas que creo que era lo de Pompeya o algo así. No, no, por favor, no. Esto no lo vayas a hacer. Pero bueno, aprovecha, ¿no? Si tienes la posibilidad de tener cochera en tu casa. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!